Te extrañaste a alguien, me haces todo lo que faltaba yo Y me hicieron rota, conseguiste abajo Y esa noche no pensaste en mí Dime si sus joyas te hacen olvidarte Y en su gran pasión eres feliz Y me asicharé en mi teñido lo triste Porque me gusta más como un amor Todo el mundo está asegurado Que tu esperanza me ha pegado y mi amor me ha pegado Porque no es todo Y no falta yo Pregúntale a Chanel Que te diga donde vende Algo que ayude a olvidar El dinero extraño Hoy tú no puedes comprar Tú me alcanza lo que he visto Como que yo mando precios Que yo no puedo pagar Bapá, que yo no puedo pagar O si no puedo pagar Porque yo no puedo pagar